El motivo de esto es para entregarles un presente, a nombre del comité de la Asociación 7 de Junio de Talla Pequia, el señor Alcalde, del comité de damas. Le hago presente, presente a mi pueblo. Muchas gracias. Bravo, 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 bravo. Y deseándonos muchos augurios para el año de vivero, deseándonos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Señores presentes, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Es una obra que programamos por emergencia, debido a que en esta parte había colapsado el muro y las viviendas corrían el peligro que en este invierno podían también, de repente, perjudicarlo. En ese sentido, la municipalidad, a través de la gerencia de obras, ha previsto la construcción de un muro de 8 metros 50 de largo por 3 metros de altura, fortaleciendo así, en esta parte, la estabilidad del muro. Progresivamente, de repente, más adelante, se estará reforzando los muros en todo el tramo del río Yaui, en coordinación con la alcaldía y la gerencia de obras. Eso es todo lo que podíamos estudiar. Vamos a escuchar. Es una obra que se inició sin que esté presupuestado en el ejercicio fiscal del 2011. Hemos concluido. Esta es una obra por emergencia. Yo quiero, de manera muy breve, decirles a ustedes que hemos identificado que esta zona es muy vulnerable por el crecimiento de las aguas del río Yaui. Y así que vamos a ampliar para la satisfacción del resto de los vecinos, vamos a ampliar con la colocación de los jardineles y barandas que va a dar hasta la otra esquina, que es para subir a las graderías, que da acceso a la carretera central. Así que esto va a permitir dar una mejor calidad de vida y seguridad, sobre todo, a los vecinos de esta jurisdicción. Y también le daremos con un tratamiento paisajístico, que es lo que siempre nosotros revaloramos y cuidamos y rescatamos en cada órgano que ejecutamos. Así que ese es nuestro compromiso, obra que estaremos desarrollando en los primeros meses del próximo año, ya que se vienen las épocas de lluvia y debemos estar previniendo todas estas acciones. Esa es la obra que entrego a ustedes, mis queridos vecinos, y solo les pido que ustedes nos ayuden a mantenerlas, que eso es lo único que les estamos exigiendo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bravo, bravo. En mi calidad de presidente de la Asociación de Vivienda 7 de junio, Tayafuquio, permítame expresarle en esta oportunidad el agradecimiento a nombre de todas y cada una de las familias de esta asociación, que aproximadamente somos 550 personas. No solamente usted ha expresado la sensibilidad propia de un buen gestor, sino ha expresado la eficiencia propia de un buen ejecutivo. Hace aproximadamente ya un año, este lado del muro de contención en el río Yauli colapsó aproximadamente el mes de marzo del 2011. Se le cruzó a usted la comunicación correspondiente e inmediatamente usted, como un excelente gerente, comunicó y delegó las actividades y acciones correspondientes y hoy día, 19 de diciembre del 2011, podemos ver ya una acción y una obra realizada. Es más, señor alcalde, comprometiéndose usted y evidenciando su sensibilidad social, va a continuar con este muro de contención en lo que es las barandas correspondientes y el tratamiento paisajístico. Autoridades con su calidad de gestión debemos de tener, señor alcalde. Y esto no es ninguna palabra del momento, sino son los hechos que meses anteriores usted lo ha estado demostrando. Permítame una vez más, a nombre de la Asociación de Viviendas, 7 de junio de Tallapuquio, agradecerle infinitamente esta obra, que estamos seguros, no es la primera para estas 550 personas que moramos en este lugar. Y como expresión de agradecimiento, permítame, permítame por favor, hacerle llegar este presente, pues, a nombre de la Asociación. Muchísimas gracias. Gracias. Y desde ya le agradezco, y ya se ven ustedes y están comprometiendo el tratado del sartunel, las barandas, el tratamiento paisajístico, el tratamiento paisajístico. Te agradezco bastante, y vamos a ser bien. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud.